Antes de que empiece el vídeo, ronda de saludos Un saludito para José Santiago Ese Facu, un saludito para Tihuapetón Mi querido amigo Ismael Dos Santos Aquí comentando, como no, un saludito para Tihuapetón Un saludito para Los Tarito Que nos pone ese comentario tan bonito Y a Luis Adrián, muchas gracias por comentar Un saludo Pero tranquilos, si vosotros también queréis salir en el siguiente vídeo Dejadme un buen comentario, vale Os dejo ya con las recopilaciones de mis vídeos Digamos todo esto Esto para adentro Y esto por aquí ¿Pero esto qué es? Madre mía, ya esto le llamas a orden Joder, déjalo ahí, que luego lo limpie yo Si, es que yo he parido a monos Mamá ¿Qué? ¿Tú has visto esto, guapo? Si Los pantalones, donde los calzoncillos Los calzoncillos, cada uno por un lado Bueno mamá, yo me entiendo La cosa es que tú no me entiendes a mí Que si te entiendo, mamá Yo para qué trazo, si luego coges y lo metes así Mamá, vete ya, por Dios, que luego lo ordeno yo ¿Y ese es el vídeo? No, no, vale, 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 vale Ahora lo recojo todo Oye Siri Llama a, 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 mamá en altavoz Llamando a mamá, Jerry ¡No! Oye Siri Llama a, 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 mamá A ver si ahora lo hace bien Llamando a emergencia La madre que le, nada Ya la llamo yo Cuando tu madre te pide ayuda en casa A ver hermoso Acabo de limpiar la cocina enterita Lavadora puesta He hecho la cena Y he limpiado el tejado Solo falta pasar la escoba por el comedor Y ya estaría Podrías hacerlo tú Mientras que yo me encargo de hacer las habitaciones ¿Vale? Nunca me dejas estar sentado ¿Vale? Siempre que me ves Matías, haz eso Limpiar no sé qué Tira la basura Ponte a comer a los perros Limpiar las casas No sé cuánto de verdad, ¿eh, mamá? Me voy arriba a ver la... Pero cuando estás en una casa ajena Anda, tiras para casa a tu amigo Tranquilos Que mientras paso yo el corta césped ¡No se preocupe! Que te cortas césped en un momentito Y luego te hago una cena bien rica Y si tienes algo sucio Te lo meto en la lavadora Se nota que este chico ayuda a sus padres en casa Tipos de personas en un examen El que estudió Esto está chupado El que se copia del que estudió Pásame la 7 Que me dé la 7 El perdido Pero, profesor, ¿esto qué es? ¿Cómo? Pues el examen ¿Qué examen? El confundido ¡Wow, profe! Si he puesto el nombre completo arriba ¿Dónde pongo los apellidos? El religioso Abreme los ojos, tíos, por favor Que ponen la 7 El chivato ¡Profesor! Lorena y Marcos se están copiando ¿Copiando en mi clase? ¡Susprendido! ¡Ay, se la chivato! ¡A mamarla! El que no estudió Si la primera es la A La segunda seguro que es la B ¿A quién quiero engañar? Si no sé ni lo que estoy haciendo El que entrega primero ¡Toma, profesor! Ya he terminado ¿Estás seguro? Sí, creo que sí ¿Seguro? Pues no lo reviste ¡Sí, ya me lo pa' aquí! ¡Tisca eterna! ¡Au! ¿Sabes que puedes ver el sol? ¿Pero no me quedaré ciego? ¡Qué vaga, hombre! Tú míralo y parpadea muy rápido A ver ¡Mis ojos! ¡Lo coge y parpadea, parpadea! ¡Ah, no es verdad, lo veo! ¿No huele un poco raro aquí? ¿Qué dices? A turroncito A abundacaca ¡Vaya! ¡A mierda! ¿Cómo? A ver, a ver quién ha pisado la caca Es el machito ¿Pero qué dices? ¿Qué ha sido él? ¿Yo por qué? Si yo me ducho Yo estoy limpio Seguro que es el Mati ¿Eh? ¿Yo? Seguro que es el Adri A mí me da Que por estadística eres tú, ¿eh? ¡Ay! Siempre me toca a mi macho Oye, no reis de mí Que esto le puede pasar a cualquiera Bueno, va Vamos tirándolo al coche No, no Tú no subes ¿Por qué no? Que no subes al coche, c***o Que has pisado la m***a Y me lo vas a ensuciar todo Venga, y haces deporte, Mati ¿Qué me falta? Que no esperar Que si hace falta tiro zapato Fue, tío, es que fue una locura Ya veis, tío ¿Sabes una cosa? ¿Quién de qué? Nada, da igual ¿Cómo que nada? ¿Qué era? Que nada, tío, que es una tontería Tío, pero ahora dímelo Tío, que da igual que eres importante Tío, pero no me dejes así Déjalo en serio Pero, tío, ¿qué es de qué era? Mira qué eres pesado Vale, a ver qué Por favor, tío, dímelo Que me está matando ¡Ostras! ¿Pero qué haces aquí? ¡Dímelo! ¡Que te pides de la habitación! ¡Que te pides, hombre! ¡Madre mía! ¿Cómo me he dejado esto? Ya sé qué hacer ¡Hijo! Baja a ayudarme un momento ¡Hala! ¡Ayudarle! ¡Uf, hijo! No puedo más A ver tú ¡Hola! ¡Muy bien, hijo! ¡Qué bien lo haces! ¡Gracias, papá! Y de recompensa ¡Y de recompensa 50 euros! ¡50 euros! ¡No, 50 euros! ¡Oye, hijo! ¡Sí, sí, sí! ¡Voy, papá! ¡Padre mía! ¿Cómo está esto? Dime, ¿en qué ayudo? Toma, aguanta esto ¡Es mi momento! ¡A ver! Coge todas las ramas Y tira las a la basura Pero que eso es muy aburrido Déjame cortar a mí Sí, hombre Para que me dejes calvo En los arbustos ¡Anda! ¡A limpiar! ¡Papá! ¡Oye! Cuando seas padre Comerás huevos ¡Madre mía! ¡Ayudarte, tía! ¡Ole! ¡Un eurito! ¡Ole, tío! ¡Qué suerte! No es suerte Es tener un ojo de halcón ¡Madre mía! Ojo de halcón, dice ¡Madre mía! ¡Hoy es mi día de suerte! ¿Cómo? ¿10 euros? ¡Ole! Esto para la Switch ¡Madre mía! Yo no entiendo Cómo tiene este hombre Tanta suerte, de verdad No lo entiendo ¡No puede ser! ¡50 euros! ¿Qué? ¡Madre mía! Ahora 50 euros ¡Era una lata! ¡Qué asco! ¡Madre mía! Demasiada suerte tenías tú ya Esto no será 50 euros Pero esto sí No, si al final Sí que había un billete de 50 Un euro más 10 euros Más 50 Esos son los 300 Hoy he hecho el bote entero ¡Dame la mitad! ¡Uy! ¿Por qué? ¡Hombre! Un poco de comisión, ¿no? ¿Comisión? ¿Que eres Banco Matías? ¡Hombre! Gracias a mí hemos salido a la calle Si no hubieras quedado conmigo Para salir a la calle Nunca te hubieras encontrado Los 50 euros Más luego Los 10 euros Más el euro Bueno, vale, vale, vale Toma El euro ¿En serio? ¿El euro solo? Oye, tú has dicho que te dé algo No has especificado cuánto ¡Que me des más! ¡Que con un euro no hago nada! ¡Dame más! Si no cuéntaselo, ¿quién da? He llegado, familia ¡Hombre! El desaparecido ¿Qué tal el viaje? Eh, bien ¿Pero a dónde vas? Pues a dejar las cosas ¿Qué? ¿No me cuentes nada? ¿Pero qué quieres que te cuentes? Pues no sé Has estado en una mansión con Viday, ¿no? Sí, ha estado muy guay ¡Pero cuéntame más! ¡Pama! Que vengo cansado Vale, vete Da igual En esta familia nadie me cuenta nada No empezamos Ni me llamas Ni me cuentas si estás bien ¡Mama! Ya sabes que si te llamo Es porque algo ha pasado Si no fuera por las historias de Instagram Estaría descomunicada contigo Bueno, mamá Me voy a la habitación ¿Y cómo has estado con los fluencers? Todos muy majos, mamá ¿Y allí qué has comido? Uy, pero mamá ¿Esto qué es? ¿Un interditorio? Que vengo cansado, mamá Uy, de verdad La próxima vez te voy a llevar al aeropuerto ¿Quién yo sé? A ver, cuando llegamos Estuvimos en una piscina climatizada Al día siguiente fuimos a un humor amarillo Luego estuvimos por la casa Haciendo el loco Grabando vídeos Y por la noche salimos de fiesta ¡Ale! ¡Fiesta! ¿Y me vistes? ¿Eh? Mamá Un zumito de piña ¡La madre que fría! ¡Oh! Sube la pantalilla que hace frío Que no, que no Que se está muy bien ¡Que casi me pillas la mano, loco! Que cierres que tengo frío Baja un poco ¿Qué te ha dicho que no? Solo la bajo dos dedos ¿Qué hace frío? Te estoy diciendo ¿Qué te ha dicho un poco? Otra vez ¡Dájame un poco más! ¡Que baja! ¡Que subas! ¡Baja! ¡Sube! ¡Para subir la ventana ya te compras un coche! ¿Qué me hago de desayuno? ¡Oh! ¡Tostadas! Y ahora espera ¡Uy! ¡Qué raro! Huele como a quemado ¡Las tostadas! ¡Madre mía! ¡Chamuscada! ¡Uy, ya, ya! ¿Pero cómo vas a tirar esto? ¡Hombre! Es que no me apetecen tostadas al quemado ¡Que esto se arregla, hombre! ¡Uf! ¡Si parece otra! ¡Ale! ¡Tostastadas! ¡Uf! ¡Gracias, ya, ya! Bueno, voy a limpiar eso Que eso está más negro que mi futuro ¡Que ya lo limpio yo! ¡Que no, ya, ya! ¡Que ya lo limpio yo! ¡Que lo limpio yo! ¡Vale, vale! Luego me echa la bronca a la mamá De que no limpio Normal Si es que no me dejan ¡No me dejan! ¿Dónde están los cascos? ¿Y dónde dejen los pantalones? ¡Oye! ¿Tienes algo sucio para lavar? ¿Eh? Solo eso, mamá ¡Están en la lavadora! ¡Mamá! ¡Los pantalones de ayer ¿Dónde los dejaste? ¡Hombre! ¡Pues se están lavando! ¡No! Por favor, que no estén ahí dentro ¡No, por favor! ¡Un honor compartir música a tu lado! ¡Mira, chaval, que te voy a poner un temazo! ¡Vaya, temazo! ¡Hola, Barbie! ¡Hola, Ken! ¡Vas a ir también, ¿verdad? ¡Curto, Ken! ¡Jumping! ¡Soy una Barbie girl! ¡En la Barbie world! ¡Y fantástic! ¡Capitán! ¿Qué sucede, brumete? ¡Veo en el horizonte tierra! ¿Cómo? ¡Al horizonte, mi capitán! ¡Una sirenita! Tocará ponerse en modo... ¡Diablo! ¡Dame el móvil, que pongo música yo! ¡Madre mía, se ha quedado todo loca! ¡Ya ves! ¡No nos ha quitado ojos de encima! ¡Bueno, ya que ha pasado el peligro! ¡Madre mía! ¡Ahora me ataca la jabonera! ¡Oca vez igual! ¡Pero ya tengo jabón! ¡Pues a ver! ¡Pues a ver! ¡Pues a ver! ¡Por Dios, la que me han liado las gotas! ¡Pues a ver! ¡Pues a ver! ¡Ha! ¡No nos ha quitado ojos de encima! ¡Pues a ver! ¡Pues a ver! ¡Pues a ver! ¡Suscríbete! ¡Ya ves! ¡Padre mía, cablina, cablina! ¡A Interior City! ¡Pues a ver!